Desde el África vinieron, y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. Como cada año hacemos al final de la temporada, en este caso al final de este 2018, vamos a presentar ahora, en estos cinco bloques que tendremos por delante, un compacto de distintas notas. En este caso el primero que abre este programa es un compacto de algunas de las entrevistas en profundidad que hicimos a lo largo de este año y que nos permitió encontrarnos aquí, en este lugar, charlando sobre el perfil propio de cada uno de los invitados, sobre su actividad, sobre su trayectoria, sobre el aporte que hacen a la cultura de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Hemos estado con personajes realmente maravillosos que hemos disfrutado el diálogo y que espero ustedes también hayan podido disfrutar del mismo. Vamos a ver ahora un compacto de esas entrevistas en profundidad que desarrollamos a lo largo de este 2018. Soy ese largo río que llega al mar Soy ese sol naciente de mi lugar Yo soy un inmigrante boliviano, hace 20 años que he residido en la provincia de Córdoba, tengo hijos cordobeses ya, así como yo hay por lo menos más de 30.000 residentes bolivianos en Córdoba. En realidad Córdoba tiene ese matiz cultural, digamos, que no solamente se queda en el cuarteto cordobés, desde la Mona Jiménez y de toda la historia del cuarteto. Por supuesto que recibe los aires también de la Zamba, del Norte, todo eso. Yo creo que nuestro aporte cultural de la comunidad andina en Córdoba ha sido el tratar de nosotros como inmigrantes de producir nuestra cultura allí donde estamos, porque también es una forma de identidad nuestra, de no perder esa identidad. ha hecho que al reproducir esta cultura también tengamos ese diálogo intercultural con el cordobés. Esta organización de alguna forma condensa lo que piensan un montón de mujeres católicas que, bueno, transcurren dentro de... o sea, son religiosas, nosotros siempre decimos una cosa es la institución y otra cosa es la creencia, ¿no? Son religiosas, son creyentes, creen en la Virgen, pero les da por el... bueno, no están de acuerdo con la moral sexual de la institución iglesia y sobre todo la moral sexual destinada a las mujeres dentro de lo que es la iglesia católica que incluso no saben ni siquiera leer de forma pertinente esta iglesia conservadora el Evangelio de Jesús, ¿no? Nosotros decimos, las teólogas feministas que nos acompañan siempre dicen que Jesús realmente era acompañado por mujeres y tenía una mirada muy especial hacia las mujeres y muchos de los milagros que hacía Jesús tenían que ver con restituirle la dignidad a las mujeres. Yo laburé desde los 14 años, hice muchas cosas. En algún momento llegué a La Voz del Interior, fui corresponsal de La Voz del Interior durante cuatro años y empecé a escribir crónica policial en base a la cobertura de lo que pasaba en Sierras Chicas. Así fui descubriendo la dinámica y aprendiendo una cosa muy particular que tiene el beneficio de ser corresponsal y es que como no tenés medios, tenés que ir a los lugares, como no tenés... como conocés a todo el mundo, tenés que estar donde pasan las cosas. Entonces así fui incorporando una dinámica que hoy se le llama ir al territorio. Para mí no era una dinámica rara, era lo natural. Esto me permitió conocer en muchos aspectos del periodismo lo que es adentrarse en lo que son las cosas. Y así empecé a cubrir hechos policiales. En Villa Boedo damos clases para los chicos ahí junto con un vecino del barrio. Me parece a mí muy significativo que lo podamos realizar juntos. Que también uno de los vecinos tenga la voluntad de hacerse cargo de tantos chicos, de cumplir y respetar un horario varias veces por semana. La principal actividad es el sostenimiento de un comedor popular, que creo que es lo más importante que desarrolla esta organización. Y el hecho de acompañar ese espacio y estar presente con los vecinos y las vecinas que se encargan de darle comida a un montón de familias en el barrio me parece muy significativo. De alguna manera el viajar, como decíamos, que comienza en la propia mente e imaginación, pero requiere muchísimo esfuerzo. El viajar, la palabra travel, viene de trabajo justamente en los idiomas como el francés. Y viajar significa trabajo, porque uno no va a desenchufarse, sino que todo lo contrario. Uno va en el viaje a inmiscuirse del otro lugar, a tratar de mimetizarse en el otro lugar, a tratar de vivir y entender en otro lugar. Pareciera que para poder viajar por el mundo hace falta demasiado dinero. Entonces más de una persona que no me conoce cree que yo soy una persona multimillonaria, que tengo acciones en Panamá y que me puedo ir a donde quiera en el mundo, porque tengo, digamos, la solvencia económica. Y no es esto. El viajar implica tener tiempo y hacer el esfuerzo para poder estar en el lugar. Y cuando vos estás en el lugar y empezás a conocer a la gente del lugar, solo se empiezan a abrir las puertas, las historias. Es maravilloso. Nosotros trabajábamos con estrategias. Primero con programas, con áreas de trabajo, con programas y con estrategias específicas de comunicación y de cómo hacer para que... Me parece que fue ayer, digamos, cuando nos sentábamos con mis compañeros y compañeras a pensar cómo hacíamos para que la gente viniera y tuviera ganas de quedarse. Y cómo hacer para que el consumo cultural, que las personas prefirieran el consumo cultural en Córdoba. No que prefirieran cocina de culturas, sino que ante la posibilidad de salir, salieran a ver un espectáculo. Si querían venir a cocina, estaban dadas las condiciones. Pero también que pudieran ir a otras salas, que pudieran ir a otros lugares, que se animaran a participar, que se animaran a ir a una feria de artesanía, que se animaran a ir a un espacio de lectura, a una muestra. Que cada vez más gente consumiera cultura. Nosotros creo que ese es el aporte, según lo que yo entiendo, ese es el mayor aporte que nosotros hemos realizado. Mi casa es más el teatro que la fotografía. En algún punto, la fotografía mezclada con el teatro tiene que ver con la comunicación y con dar a conocer la obra y demás. Como mi formación es el 100% autodidacta, empecé a buscar de qué modo quería contar aquello que quería contar de una obra de teatro. Y la clave para mí en la fotografía de las obras es no mostrarlo todo. Todo, digamos, casi te diría como si lo que buscara es resaltar el gesto mínimo del actor o de la actriz. Y por ahí me mandé en estos 10 años trabajando en el teatro en Córdoba. No soy un espectador, sino casi te diría que podría ser parte incluso de la obra. Digo, que estoy metido dentro de la escenografía y que pululo entre las actrices y los actores. Eso fue una búsqueda. ¡Suscríbete al canal!